Gracias, buenas tardes. Según los miembros de la Junta de Regante, con más de tres años sin la limpieza de los canales, corren el riesgo de perder sus cultivos. Expresaron que hay tramos de canales que aparentan no existir debido al abandono. 72 kilómetros de canales, ya en situaciones intransitables. Hay canales que están borrados completamente, que no se ven. Usted se para a una orilla del canal y no los ve el canal y dice, ¿dónde está el canal? Manifestaron que tienen habichuelas sembradas y para fumigarlas deben cargar tanques de agua en camionetas y camiones. Agregaron que todo se debe a que el Indri no ha limpiado uno solo de los canales primarios en los últimos tres años. Cuando un turno falla, dos, tres días, si tú ibas a mojar a los 15, 10, se te va a los 18, a los 20. Yo voy a fumigar mañana mis habichuelas que están borreciendo y tengo que buscar ocho tanques de agua a cargarlo para llevarlo a la finca para fumigar la habichuela. En tal sentido, responsabilizaron a Olmedo Cava de ser el responsable de las pérdidas millonarias que puedan ocurrir como consecuencia de la situación, pues el último argumento expuesto fue que los equipos de la institución fueron llevados a los lugares donde el disturbio lluvioso pasado afectó, pero transcurrido el tiempo, los mismos no han sido retornados. Llamaron la atención de las autoridades del Indri y del gobierno para que procedan cuanto antes a la limpieza de dichos canales, de lo contrario perderán los cultivos sembrados en la actualidad. De mi parte es todo, ahora regreso con ustedes al Centro de Noticias.